Desde pequeño me he sentido muy unido a la naturaleza. Con el tiempo, ella me ha enseñado lo que significa verdaderamente estar conectado a la vida. Gracias a los árboles maestros, he podido experimentar que, más allá de este mundo físico y tangible, en toda forma de vida habita un reino espiritual y sutil que encierra una gran sabiduría. Cuando hablo de conciencia arbórea, me refiero a esa red que conforman árboles y bosques, que tiene vida en sí misma, no solo una vida biológica, sino también una vida energética y anímica. Esa red de inteligencia, esa conciencia arbórea, cumple el propósito de servir al resto de seres vivos de forma altruista y, de algún modo, vela por la vida y la evolución aquí en el planeta. La vida arbórea significa, pues, una gran maestría para nosotros. Encarna un mensaje poderoso, un mensaje de amor incondicional, de aportación y albe en común, de arraigo a la vida. Y nos invita con su ejemplo a manifestar siempre la mejor versión de nosotros mismos. Conciencia Arbórea, como proyecto, nace del ánimo de compartir las enseñanzas del reino arbóreo. Mi aportación es la de facilitar a las personas el camino a restaurar su vínculo con la naturaleza. Nuestros antepasados lejanos sí mantuvieron una estrecha relación con ese otro reino. Por ello, trataron a su entorno como un lugar sagrado al que cuidar y magnificar. Los pueblos pre-cristianos, como celtas, íberos, asturias, vascones, por ejemplo, rindieron culto a los árboles. Ellos honraron su mundo anímico. Recuperar el vínculo con los árboles maestros, con los antiguos árboles sagrados, significa entrar en la memoria de un saber ancestral que nos pertenece. Organizamos encuentros y cursos en bosques y lugares escogidos para que cada persona vaya al encuentro de su propia experiencia vivencial. Es difícil poner palabras a lo que uno experimenta junto a los árboles. Se podría hablar de una honda sensación de volver a casa, es decir, de conectar de nuevo con la vida. La vida en mayúsculas, más allá de las creencias, más allá del intelecto, más allá de la personalidad. Y cuando es así, se produce un gran cambio en el interior de uno. Ya no se vuelve a ser la misma persona, no hay vuelta atrás. Hay inevitablemente una transformación. Todos tenemos el potencial para conectar y comunicarnos con la naturaleza, pero esto solo puede acontecer desde un lugar interno del corazón, un estado al que se llega a través de la apertura mental y emocional, el respeto, la humildad y el deseo coherente. Y este es el espacio que Consciencia Arbórea te ofrece. ¡Gracias! Gracias.